Desde Colombia Líder hemos venido aportando a la construcción de un mejor país, fortaleciendo institucionalmente nuestros entes territoriales y formando académicamente a los servidores públicos a través de nuestra escuela de gobernantes, nuestra línea de formación e intercambio de experiencias significativas y de conocimiento en temas de gestión territorial. Por ello en el marco de la conmemoración y celebración de nuestros 15 años y de la mano de nuestro aliado el Banco de Vivienda, queremos invitarte para que participes en un nuevo curso de formación de nuestra escuela de gobernantes fortaleciendo la gestión territorial. A través de nuestra página web www.colombialider.org y de nuestras redes sociales encontrarás toda la información sobre este proceso de formación, sus requisitos y las temáticas que vamos a abordar en el proceso de capacitación en planeación territorial, liderazgo, gestión y planificación estratégica. Contamos contigo.